Música Estimados hermanos y hermanas, hoy es un día muy especial para nuestra Iglesia. Celebramos la solemnidad de Nuestra Señora del Carmen, Madre y Reina de Chile. La liturgia resalta una actitud muy importante en la vida de Nazaret, como lo es la actitud contemplativa, pues ella medita y acoge cada hecho y cada palabra de la vida de Jesús. Ella se transforma en un referente para cada uno de nosotros, en un mundo que obstaculiza una vida espiritual más profunda, debido al excesivo ruido, a la excesiva distracción, María nos señala el camino. El texto que está tomado de San Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 27, se enfoca en el gran regalo que Jesús nos hace desde la cruz, entregándonos a su Madre. La Iglesia acoge este regalo y cultiva su devoción. Jesús reconoce el gran dolor que sufre su Madre y su discípulo amado, y les pide que abra un espacio en sus vidas para acogerse el uno al otro. Además, así puede surgir una relación de mutua ayuda y de cuidado. Como creyentes, hoy día nos podemos hacer esta pregunta, ¿cómo cultivamos nuestra vida y nuestra devoción en torno a la Madre de Dios? que tengamos un bendecido día.